Demostrar su compromiso con el sector ganadero y hacer llegar a la población información sobre los alimentos que producen. Este es el objetivo del Gobierno regional que asegura que en todo momento se cumple con lo que el consumidor necesita. Consumir producto a un precio adecuado, el segundo, que ese producto sea totalmente saludable y el tercero, que tenga la garantía absoluta de que cuando se produce ese alimento se hace de una forma totalmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El 80% de las instalaciones ganaderas pertenecen a empresas familiares medianas o pequeñas y todo el sector genera más de 7.000 empleos directos, situación que se está viendo afectada con las críticas que estos empresarios han recibido en los últimos días donde se cuestionaba la calidad de su producción y su compatibilidad con el bienestar del medio ambiente. Todavía no sabemos si las declaraciones que hizo el ministro Garzón fueron por ignorancia o por maldad. Es cierto que puede haber problemas medioambientales con las actividades ganaderas, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de los estírculos y purines, pero también se está avanzando mucho y se están encontrando soluciones satisfactorias para que tenga el menor impacto medioambiental. Se está trabajando intensamente para tener un sector ganadero moderno, pero para eso necesitamos el apoyo y la comprensión por parte de las administraciones. Solicitan apoyo y que se deje de criminalizar al sector que, según el Ejecutivo murciano, avanza para mejorar la gestión de los purines y evitar así perjudicar al medioambiente. En esa misma línea, el consejero Antonio Loengua ha querido recordar que existen ayudas regionales con un valor total de más de 11 millones de euros. Con el objetivo de poder contribuir a sufragar parte de esas inversiones que tienen que hacer nuestros ganaderos. Tenemos retos, como les decía, la gestión de los purines en ese sentido, pues también. Desde el Comité Regional se están poniendo herramientas y se está trabajando junto a las organizaciones, a los colegios profesionales y, por supuesto, hacia el sector. Presupuesto que para los ganaderos murcianos se queda corto, piden un incremento a las administraciones para que además cubran la subida en costes de producción a los que se han enfrentado en los últimos meses.